Vas al hotel, a tu departamento, te amarran y en ese momento te vendan los ojos, te meten algo en la boca para que no hables, dices, híjole, ¿qué tal que se pasa el ANSA? ¿Qué tal que yo no le puedo decir ya y muere? Y pues yo recuerdo que me empezaron, digo, me contaron que le empezaron a echar con una vela, le empezaron a quemar la cera y pues la empezó a tirar en el cuerpo de esta persona y pues vaya, es como decirlo, realmente sí duele, pero cuando deja de hacer el dolor, cuando deja de hacerte sufrir, cuando deja de lastimar tu cuerpo, es cuando viene la parte padre, es decir, no así que digas, ah, súper, súper sufrimiento, pero sí como que, ah, ya no, como que ya no me maltrates, ¿no? Al punto de decir ya, ya y muere, es cuando empieza lo romántico, cuando empieza lo erótico, cuando empieza lo sexual, pues tu cuerpo ya está muy excitado realmente y es cuando te empiezan a toquetear, que el masajito, a sobarte, porque no todo el tiempo, digo, sí hay gente que le encanta que todo el tiempo sean golpes, someterse, decirse groserías, pero bueno, yo recomendaría, ok, lastimarlo y después como que curarlo, satisfacerlo, empezar, vaya, a tener alguna penetración, algo rico, pero con eso que te quedaste, de que te acaban de lastimar, es como, te meten así como al hueco en las flamas, al infierno y de repente te llevan al paraíso, yo creo que es lo más magnífico del sadomasoquismo. El masoquismo y el sado no se cierra en ningún género, sí creo que es un tema que se debe de hablar, que debe ir de poco a poco y no llegar a un extremo de 0 a 10, tan drástico, claro, yo concuerdo contigo, Pam, como diría, castígame, sé que me he portado mal, como la canción de Placilina Mosh, diviértete, sé que gozas y me gusta, sí, esa canción me encanta, yo creo que ahorita la vamos a poner, todo en esta vida está permitido siempre y cuando exista un sí de ambas partes, claro, como lo comentaba, no vas a llegar hoy con tu pareja y le vas a empezar a castigar con el látigo, también hay que saberse medir, hay lugares en los cuales tú vas a practicar lo que es el masoquismo, tú como masoquista, que quieres que te golpeen, que te maltraten, entonces ahí tú realmente es cuando tú firmas un papel en el cual tú estás casi casi renunciando a tus derechos y estás permitiendo que te hagan lo que ellos quieran y pues vaya, o sea, al final de cuentas tú vas porque quieres y porque te gusta o simplemente por practicar y ya tú decidirás la intensidad, pero como lo dices, una pareja necesita, ¿cómo decirlo?, acordar términos y condiciones para que no se vayan a lastimar ni uno al otro y pues sea una experiencia única, una experiencia rica que se desee con anhelo seguirla practicando, me encantó, realmente yo creo que esa canción va como muy ad hoc, la de castígame, yo creo que ahorita la vamos a poner, pero antes quiero platicarles un poquito para la gente que le gustaría entrar a esto del sadismo, a esto del masoquismo, ¿qué hacer? les voy a dar tres tips o tres cosas las cuales pueden practicar con su pareja, una va a ser la privación sensorial, ustedes chicos, ya el título como que lo dice todo, no ver, no escuchar, obviamente va a aumentar tus sensaciones corporales, va a aumentar la sensibilidad de tu piel, ¿no? solo debes colocar tal vez unos audífonos, una venda, con tu música favorita, tal vez escuchando algún playlist de ahí del Spotify, que el otro día puse uno, música para tener sexo, algo así, y digo, yo creo que eso hará como que un clímax, un ambiente más padre, que no escuches, no veas, no puedas hablar, va a aumentar muchísimo más el acto sexual, mientras tu pareja acaricia todo tu cuerpo y guía el acto hasta llegar al orgasmo, esto es un algo más como que leve, pero al final de cuentas el privarte de tus sensaciones, de escuchar, de ver, y que de repente ahí te pellizque, te rasguñe, te muerda, ya entra en un acto, vaya, sodomasoquista y para la que lo está recibiendo masoquista. Otro es la inmovilización, no es necesario infrigir dolor cuando eres principiante, cuando apenas como pareja están realizando este tipo de acto, basta con iniciar con una sensación de no poder liberarte, de como de, ay, estoy amarrado, no puedo hacer nada, y la otra persona puede hacer todo de mí, si ese güey quiere me puede meter un pepino o viceversa, si ella quiere pues te puede hasta estimular el punto T si ella quiere, al final de cuentas esa sensación de estar inmovilizado, de no poderte mover, como decía ahí Ángel Héctor, una persona amarrada y que tú le hagas lo que quieras, es ya una onda bondage, una onda, este, pues vaya, sodomasoquista, al final de cuentas vas a empezar a sentir como la desesperación, pero al mismo tiempo la excitación de que tu pareja te está haciendo cosas ricas. Con las herramientas de tu elección, ¿no? Al final de cuentas puede ser un cinturón, una corbata, unas esposas, permite que tu pareja amarre las manos, amarre tus manos, tus pies, si quieres, ¿no? También no hay como que amarrarte todo completo al tronco, o sea, amarrarte a la cama literalmente, y después básicamente te tiene que penetrar en la posición del misionero, o viceversa, ¿no? Que te monte la muchacha, si es que a ti hombre te está amarrando, entonces es la inmovilización. Yo creo que es algo muy rico, también ya el primo de mi amigo ya lo practicó y me dijo que, híjole, si se siente esa desesperación de no poderte mover, tal vez de querer tocar a tu pareja, de quererle tocar, no sé, una shishi, de quererle tocar su abdomen, su espalda, el no poderlo hacer, el tal vez de repente quererte mover, o cosas así, porque pues básicamente no puedes flexionarte, y no puedes como que seguirle el sexo a tu pareja, entonces te desespera un poco, pero al mismo tiempo te hace sentir rico, es como que el yin y el yang, no, realmente es algo muy delicioso. Los azotes, los azotes ya es como en un grado, unos dos, tres grados más adelante, hay que empezar solamente con la mano, para la gente que va empezando, como ya lo habíamos mencionado, con los glúteos, una nalgadita por ahí no está nada de mal, yo creo que toda la gente lo ha hecho, y viceversa, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombre-mujer, lo ha hecho, me han dado nalgadas, y se estimula realmente, tu pareja debe acariciarte por algunos minutos, la zona antes del primer azote, ya que el objetivo es que con cada golpe, la sangre se concentre en el área, y la excitación aumente, la cantidad de manazos depende de ti, de tu excitación, de qué tanto te está haciendo sentir rico, pero chicos, es muy recomendable lo que les acabo de comentar, que hay que sobar antes, antes hay que sobar el lugar en donde vas a nalguear, porque si no es como que algo medio incómodo, pero bueno, ahí está, realizar la práctica del sadomasoquismo de manera formal, implica reglas y técnicas que tienes que conocer, para ello hay libros como bondage y sadomasoquismo, que lo puedes encontrar en cualquier librería, y es bueno chicos, que realmente si ya empiezan a practicar este tipo de cosas con su pareja, o no con su pareja, con algún ligue de por ahí, con grupos sadomasoquistas, con grupos bondage, chicos, es importante saber las técnicas, y el significado de cada una de ellas, porque cada cosa lleva su técnica, no puedes llegar y ahorcar así directamente, de ah, te voy a matar como, Homero ahorca a Bart, no, realmente hay como que una técnica, que es como rodear todo el cuello, y no ahorcar directamente, así como de quitarle el aire, poquito a poquito ir apretando, 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 irle quitando el aire a tu pareja, hasta que empieces a sentir una sensación, vaya, o sea, realmente riquísima, pero bueno chicos, quiero hacer una llamada, a una chica, ya tuvimos la participación de, del joven Carlos, ahora quiero hacer una llamada, a una señorita, a ver que piensa, a través de todo lo que hemos estado hablando, pero bueno, a ver, vamos a enlazar la llamada chicos, quiero ver sus comentarios, ¿qué les ha parecido su conclusión? ¿qué piensan del sadismo y del masoquismo? a ver, al parecer ya, ya está entrando la llamada, ¿bueno? bueno, hola, ¿qué tal? muy buenas noches, hotline, estoy hablando hotline, no te creas, ¿cómo estás amiga? este, te estoy hablando aquí, de la cabina de Prae Radio, para una breve así, entrevista, ok, muy bien, ¿estás lista? sí, muy lista, bueno, el tema del que estamos tocando hoy, no sé si, si, si lo estoy escuchando, es el masoquismo, y el sadomasoquismo, a ver, platícame, bueno, más que nada, me gustaría que me comentaras, eh, si tú eres masoquista, o, o, sadomasoquista, o sádica, pues, pues, no, no tanto, no tanto, a veces, cuando, cuando, cuando ando medio loquicia, así, cuando se me alborosa, ok, cuando, como el éxtasis, ya, un poco, ok, ¿cómo es que te consideras masoquista? pues, más bien sería, eh, no sé, que me den la edad, a veces rasguño, la verdad, ya es como en el éxtasis, y es como, no cuesta, ok, 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 y, pues, solamente eso, o sea, de alguna manera, yo creo que toda la gente, eh, es sadomasoquista, ¿no? Llega a pegar, llega a rasguñar, o, a veces, pues, uno deja que se pegue, ¿no? ya en el acto, pues, ahora sí que dicen, no, pues, chingues madre, ¿no? que me peguen, se siente rico al final de cuentas, no es como tal una nalgada, que sea como de, ay, qué onda, ¿no? Es como de, que rico se siente, como que la combinación, o mordida, o los típicos chupetones, que te llegan a hacer, también, entraría, ¿no? en hacer daño a tu pareja, este, alguna experiencia que tengas, que nos puedas contar, eh, en una experiencia, vaya, sexual, que, que te haya pasado así, un poquito extremo, en el cual hayas tenido una relación, sadomasoquista, masoquista, o sádica, pues, yo diría, que, en una, pues, yo le empecé a rasguñar, y, después, en el éxtasis, pues, él empezó a, a dar nalgadas, y, me mordió, me mordió a mis pompis, jajaja, y me gustó, me gustó, la verdad, fue agradable, los dos lo disfrutamos mucho, y eso te, te provocó más placer, exacto, sí, oye, amiga, y, 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 o sea, básicamente, se siente el dolor, como tal, tú sentiste dolor, o sentiste más como satisfacción, a qué se encaminó más, más en la satisfacción, en realidad, no fue tanto el dolor, no, y aparte, no, no lo hizo como con el afán de que me doliera, tal vez, o sea, más bien que, estábamos en sincronía, y fue más bien satisfacción totalmente. Ok, tú, tendrías alguna como fantasía masoquista, sadomasoquista, no sé, por ejemplo, tenemos lo que es la, alto califilia, que, es la excitación, por el calzado, tacones, etcétera, te gustaría, pararte encima de un chico, así como, con tacones, y ver su sufrimiento, y al mismo tiempo, su excitación, ¿cuál es la sensación? Ay, wow, la verdad, jamás lo he pensado, y, pero ahora que lo dices, es como que si dieron ganas, ¿no? Ah, pues no sé, la verdad, eso sí me canso un poco de, no sé, tentación, pero como un poquito a lo malo, porque, así que, supra en supra, pues no me gustaría, pero, igual hablándolo, igual la comunicación, ante todo, igual. Ah, claro, yo creo que debe haber previa comunicación, no puedes llegar con tu pareja, y agarrártelo a madrazos, ¿verdad? Claro, claro, pero bueno, sí, yo creo que sí podría experimentarlo, si sí se da esa posibilidad, de que lo platiquemos y todo, pues, no creo que estaría mal. Pues no, dicen que probar es bueno, y no sé, claro, alguna experiencia, tal vez fantasiosa, que dijeras ahorita, que la primer, eh, fantasía,